Encuentran las gradas donde Jesús sanó a un ciego en el estanque de Siloé. Un gran descubrimiento se ha dado a conocer en Jerusalén, cuando arqueólogos de instituciones israelíes informaron el hallazgo de ocho escalones de 2.700 años de antigüedad al pie del estanque de Siloé, donde, de acuerdo con el Evangelio de Juan, Jesús sanó la ceguera de un hombre ciego de nacimiento. La longitud de la zona descubierta es de 70 metros, al pie del estanque original, que según los registros históricos, se construyó hace unos 2.700 años y funcionaba como parte importante del sistema de agua de Jerusalén durante el siglo VIII a.C. El hallazgo histórico se dio durante una obra de construcción al sur del Templo del Monte de Jerusalén, cerca del lugar conocido como Ciudad de David, en donde se encuentra el estanque de Siloé. Considerado un monumento arqueológico e histórico, allí dirigió Jesús al ciego de nacimiento para que ocurriese el milagro que relata la Biblia. Tras ser descubierto, las autoridades israelíes indicaron que será abierto al público en los próximos meses, aunque no han dado una fecha cercana de cuándo podría ocurrir. Las autoridades expresan que cuando puedan acudir los visitantes, podrán estar en los mismos lugares que pisó Jesús hace más de 2.000 años.